Llegó el momento de cerrar el programa y de despedirme de este año 2017. ¿Qué puedo decirles? Gracias, gracias infinitas a todos. A ustedes que semana tras semana me acompañan tras la pantalla de Canal 2, a toda la gente que me encuentra en la calle, viene a saludarme, a felicitarme, realmente eso da muchas fuerzas para seguir trabajando. A los auspiciantes, a los que estuvieron y a los que hoy están, que sin ellos no sería posible el programa. Gracias infinitas y muchísimas felicidades para este año 2018. Nos encontramos nuevamente el próximo domingo en una nueva emisión de Magazine Mujer. Hasta entonces.